Luis Miguel cantante, AP la serie de Luis Miguel se ha convertido en todo un éxito, pues desde el capítulo transmitido el pasado, diversos televidentes han cuestionado a Lucito Rey, sobre las últimas palabras, que le dijo a Marcela Basteri. Por su parte Moni Vidente, decidió hablar de la polémica desaparición y esto fue lo que dijo en el programa Hoy sobre la Madre del Sol. No creo que Lucito Rey, haya matado a su esposa Marcela, es definitivo que ya está con Dios pero yo la veo que falleció por una enfermedad eso es indiscutible algo de los pulmones, algo que le transmitió Luisito Rey, pero no creo que la haya matado. Todo ahí fue algo de intereses propios en cuestiones económicas, dijo la astróloga, cabe mencionar que Moni es conocida por sus acertados vaticinios a nivel mundial.